Música No arrancamos bien en Viedma, mejoramos mucho para Neuquén y bueno, pegamos un saltito de calidad para acá así que bueno, el tiempo de ayer nos permitió quedarnos con la pole lo veo muy firme a Guillermo por las vueltas de ayer si bien hoy creo que el último parcial no fue del todo bueno estaba como para repetir, me permitió el gurí succionarme cosa que después no nos pudimos entender para devolverle la gentileza pero el auto está firme, así que daremos pelea mañana en la serie y en la final por supuesto que es una carrera, no es una carrera más porque bueno, no solamente se define ni en la alargada ni en velocidad sino también en boxes, así que bueno, trataremos de no trabarnos de dar lo mejor y de llevarnos una mayor cantidad de puntos por supuesto que si me vas a elegir, me encantaría ganar pero es importante en una situación de esta salir ileso de todas las situaciones con respecto al clima pensé que se podía mejorar por lo que se vio en los entrenamientos pero bueno, cuando salimos a clasificar me parece que el viento de frente afectó un poquito más y la pista tenía un poquito más de temperatura si bien en algunos momentos se nubló, pero no fue lo suficiente y después con el cambio de neumáticos, por supuesto que se puede ganar mucho y se puede perder también mucho no es que se puede ganar un poquito y perder mucho siempre han demostrado, bueno, como decía Mauricio que el equipo del Dole siempre ha sido uno de los protagonistas en boxes todos han trabajado aún más y bueno, pienso que va a ser un poco definitorio el cambio de neumáticos que va a ser un poco, ¿no?